Muy buenas tardes a todos, soy Taxi y muy bienvenidos a una nueva serie, el Crusader Kings 2, con el mod After the End. Antes de entrar en materia, quiero deciros que seguramente cuando estéis viendo esto estoy fuera, porque quiero aprovechar un poco para grabar una serie que vamos a ir viendo un poquito cada día, espero, o sea, porque voy a estar unos 10 días fuera. Entonces, como me voy justo el día después del lanzamiento de las expansiones del Crusader Kings 2, hay de, estoy tonto, del Stellaris y del Europolensales 4, y no sé si me voy a dar tiempo a grabar mucho, pues me voy a confiar un poco en Crusader Kings 2, ya que no tengo ninguna serie activa, más allá de la de 12.000 y 1.000 Imperio, que es una risa y tal, pero prefiero tener también una individual. Entonces, bueno, vamos a empezar con este mod After the End, que acaban de actualizarlo, al menos el día en el que estoy grabando esto, por supuesto, lo tendréis por la descripción, el enlace, para descargarlo. Y estáis viendo algo raro, ¿no? Decís, ¿esto es el Crusader Kings 2? ¿Estamos en América? Pues sí, señor. No sé muy bien cuál es el lore detrás de este mod, pero vais a ver que es como un nuevo mundo, con todo su lore y todo el rollo, así que vamos a intentar un poco ver de qué va. After the End dice que cubre un largo periodo en las Américas, y elige un poco dónde quieres empezar. Vamos a darle a personalizar, por no tocar nada, pero parece que es un poco histórico en principio. Estamos en 2066, Dios sabe qué época es esta. Bueno, vemos que es súper enorme, América del Norte, y tenemos algo por aquí, por América del Sur. Podríamos pillar algo por aquí, quizá, que yo creo que os hará ilusión. Ya no tanto algo por tú, ves, que no me hace mucha gracia, pero quizá algo así, pues, por lo que sería Colombia, Antioquia, por ejemplo, y nos montamos un poco el cártel de Medellín, Puente Grande. Es que tampoco quiero que me peten nada más empezar, me gustaría hacer una serie de centilla. Pero tampoco es... Reino es Sierra Madre. Tampoco es plan de pillar nada, tontorrón. ¿Qué tal el Caribe? Peratiz, Portia, jugamos con Cuba, por ejemplo. Es que no tengo ni idea del mod, ya os digo, lo vamos a descubrir un poco todos juntos. Yo os animo a descargarlo, a ver un poco qué pasa. Esto parece que son como británicos. No sé, vamos a ir viéndolo. Aquí tenemos un Food Hold. Bueno, vamos a darle con el Caribe, ¿por qué no? ¿Puede salir esto muy mal o muy bien? ¿Quién sabe? Vamos a darle a jugar. Están todos los DLCs puestos, incluido el último, que sobre todo, más que en el último parche de este mod ha sido para permitir jugar con el último DLC más que otra cosa. Y Las Villas se llama esto. En Iron Man prefiero que no, por el tema que estamos grabando. Y que con un mod igual no vamos a sacar ningún tipo de logros ni nada. Así que vamos a ver qué tal. Y si es medianamente entretenido, seguimos con la serie. Y si no, pues oye, puede quedar esto como un buen vistacillo al mod. Y nada, pretendo hacer capítulos no excesivamente largos. Pero bueno, creo que puede quedar una serie de centillas, al menos por este tiempo, en el que voy a estar fuera. Así que vamos a ver si carga. Tenemos un reino como de morenos. Ahí está, bienvenido al Crusader Kings 2. Sí, enséame a jugar, por favor. Es broma. Bueno, tenemos aquí Pinar del Río. Está estos territorios en español, en principio. O al menos yo los entiendo como tal. Esta es nuestra capital, Mil de Seix. Hombre, creo que Mil de Seix no estaba aquí. Su rey. Hombre, parece que es todo un poco... La Vega. No sé, Santiago, pero... Esto tampoco era Santiago, ¿no? Santiago estaría por aquí. Bueno, es que ya digo que la mitología esta del mod no la tengo nada a vista. He cogido un conde. Y hay una emperatriz aquí. Muy correcto todo. Vale, he cogido un conde sin querer. Vamos a ver qué territorios tenemos. Marquesado, Unerldon, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Camagüey y Mudón. Tenemos varios territorios. ¿Puedo verlos directamente de algún modo? Supongo que tenemos todo esto. Esto es nuestro vasallo. Si es cancillor, cancillor, madre mía, no se habla, canciller. Vamos a ver si puedo ver de algún modo vasiles directos. Supongamos que todo lo de las villas es nuestro. Mira, pues así como de cara a hacernos con el poder puede ser interesante esto. Vamos a ver las leyes de sucesión. Partes iguales, ¿vale? Entonces es un poquillo peligroso tener hijos que, por cierto, no tenemos. Aunque no somos excesivamente mayores. Vamos a buscar una moza que nos ame con el gen de genio, si puede ser. ¿Y esta qué le pasa? Se unico o algo justo. Generoso, pero no hay genio. No, parece que no. Pues ahora aquí podemos coger de que estamos flojillos de diplomacia, por ejemplo. En general no son muy buenos, nadie. No quiero tener muchos hijos, o sea que no nos vamos a casar con esta. Pero con esta santera de constancia puede estar bien. Aunque perdamos tiempo de prestigio. Oye, yo qué sé. Por probarlo. A este niño, que es nuestra hija, parece que no puede heredar. Vamos a ponerle un foco de economía, por ejemplo. Bueno, frugalidad. Y una ambición, como puede ser. Tener un hijo. Suele estar bien. Vale. Y más cosillas un foco, pues puede ser negocios, un poco por hacer dinero. Y prepararnos para dominar dentro de nuestro reino. Que es el reino, el imperio caribeño. Para lo cual tendremos que poder crear guerras. Y están perpintidas, así que perfecto. Bueno, nos hemos casado, ganamos 100 de prestigio. Recuperamos un poco esa pezida. Y está sonando música. Espero que lo tenga copyright, porque es que si no me la va a liar. Y suena bastante simpática. Al menos como la estoy oyendo, voy a bajarlo un poquillo, eso sí. A ver. Ahí está. Espero que no se haya estado oyendo súper fuerte. Asignar tutor a nuestra hija, pues vamos a hacerle caso. ¿Por qué no? Podríamos crear el ducado de Camagüey. Que no nos interesa crearlo. El alzamiento de la consumición. Ah, no, del consumerismo. Que se ha alzado un profeta proclamando que el antiguo mundo ha sido destruido. No por Jesús, el átomo o los padres fundadores, sino por el todopoderoso dólar. Por negarse a los, por negar, abnegar los templos que se llamaban comercios, what the fuck, mercados, ¿no? Realizando el ritual impropio de comprar y no dándole a él el tributo por cada nuevo producto que él creaba. Él pronto destruiría el mundo. Pero parece que todo esto es de coña, ¿no? Vale, un desarrollo peligroso. Pues este hombre parece que ha desarrollado una especie de nueva religión que tiene que ver con... ¿Cómo se? ¿El consumismo, no? Algo así. Vale, tenemos... Vale. Tenemos un consejo fuerte, lo cual está bien. Podemos hacer una misión de visión. Dice, para ser considerado realmente un adulto, debes ir en un viaje espiritual con la ayuda de hierbas medicinales, festejos y meditaciones. Para purificar tu espíritu y tu cuerpo. Vamos a darle, ¿no? Somos de religión santería. Ok. Como si eso nos dijera gran cosa, ¿no? Pero vamos a darle. Misión de visión. Un paredo. La visión santería es una tradición que comienza con un día de música, acompañado de cantos y danzas. Y mientras la celebración está dándole caña, contemplamos a los santos con la ayuda de hierbas sacramentales. Pues que comience la visión. Espero no palmar, ¿no? Visión de guerra. Bueno. El sí mismo. Pues no sé. No voy a pararme a leerlo porque tampoco quiero estar aburriendo a nadie. Y terminé la visión. He visto visiones de mí mismo. He visto terribles cataclismos y solo he visto locuras. ¿Vas a hablar solo he visto locuras? A ver qué pasa. ¿Puedo ganar el rasgo lunático o cínico? ¿Puedo ganar 100 de piedad? Vamos a intentar ganar 100 de piedad, ¿no? Podría hacer ya el ducado. Ah, no. Pero no estamos lejos. De todos modos, me gustaría potenciar un poco nuestra capital, que es esta. Si no me equivoco. Por cierto, trae retratos nuevos y todo el rollo este. Oh, qué bueno. Me dice la ID por si quiero utilizar chetos. Qué guay. Vale. Y somos consejeros económicos, creo. Estamos en las villas, pero estamos en... No me lo está diciendo. En su rey para investigación económica. Bueno, pero yo entiendo que nuestro título principal es este. Ya sea nuestro título principal, efectivamente. Ahora sí podemos construir algo interesante. De todos modos, esto parece bastante clásico. Y ganamos bastante dinero. 8,36, que no está nada mal. Y podemos contratar un médico. Un salvaje en cienfuegos. Voy a tener cuidado. Que no quiero palmar nada más empezar. Y este imperio parece que se podía empezar a expandir por lo que es florido. Ya digo, debe haber como todo un lore detrás y tal. Que justifica cómo está el mundo y los países y todo el rollo. Pero insisto en que no le he prestado mucha atención. O al menos no lo he visto. Mira, fío bravo. El pasado restaurado. Y nos han dado una calculadora. What the fuck. Del antiguo mundo. Parece, yo por lo que he llegado a entender, de los eventos que nos han salido, como que hubo un cataclismo en Europa y hemos acabado aquí, de algún modo. Y esta isla, tío, debe ser muy triste, ¿no? Vivir aquí. Muy, muy triste. Tenemos tropas. Sí, unas dos mil. ¿Estos son piratas o qué? Sí. Brethren. Bueno, pues hay piratillas. Bueno, necesitamos tener un hijo como con mucha urgencia. Así que tampoco es plan de no darle al tema. Esta señora es casta o algo. No, pero tiene menos fertilidad que, yo qué sé. Avariciosa, madre mía. Atractivo lunático. Rumores viciosos míos o qué. Ay, Dios mío, que este hombre ha sido un procrastinador. Convertirse en banquero. Ah, mira, religión consumista, ser avaricioso, cínico, patricio. Ostras, pues jugar como patricioso aquí debería estar bien, ¿no? O sea, para que se convierta en un mundo de banqueros o algo así. Y a esta señora, pues vamos a ponerle... Quería darle agrado económico todo el tiempo. Vamos a darle otra vez. Por ejemplo, tengo una reclamación en zapata. ¿Pero esto es nuestro o qué? No, es de la emperatriz. ¿Y a quién le podríamos hacer la guerra? A ver... Vale, espérate. Marques de Puerto Rico. Hay varios marqueses por ahí que les tendremos que dar caña en el futuro, seguramente. Vamos a buscar un médico antes de que la palmemos. Que luego siempre nos falla esto. Le acabo de dar, creo. Pero no ha pasado aquí. Pero no terminé de pasar nada. Vale, tengo que poner algún título más. A ver, una bruja. Sí, es médico reconocido. Vamos a decirle que se convierte en médico de la corte. Y efectivamente no voy a hacer eso. Nuestro complot para revocar el herdom de matanzas. Pues vamos a ayudar a nuestra emperatriz. No tenemos sociedades, no han actualizado el moza, eso. Eso es que hizo un poco el fallo. Ah, pero bueno, estamos... Ah, esto es lunático, tío. Hombre, no es muy buen evento, eh. Venga, ponemos las pilas. Tienes que tener un niño. Ah, bueno, alguien. Eh, dinero prestado. Mirad, pedimos 400. Vale, parece que te llevo una guerra. Para revocar eso. Espero que la reina pueda sola. Porque yo ahora mismo no estoy muy por la labor de perder tropas. Vale, y en general no hay así nada curioso. Vale, pues deberíamos poder llegar eventualmente a revocar esto. Es que tampoco se sepilla de un reino interesante, ¿sabéis? Igual cuando tengamos el poder será más sencillo. ¿Hay algún tipo de imperios? Bueno, esto es el imperio caribeño. Que de facto ya existe, pero... Hay un mapa de imperios, ¿verdad? De Yure, a ver. Sun Coast. Holy Columbian Conference, así que este ya existe. Atlántica. Ey, una revuelta. Canadá. Ártica. Thunderland. Las tierras de los truenos. Como mola, ¿no? A mí estas son como nativos americanos, ¿no? Hay como un montón de... De religiones, tío. Debe ser muy interesante. California como tal. Imperio de California, ¿en serio? Imperio Celestial de California. Imperio de Cascadia. Algunos no se han rayado mucho. Imperio de las rocas. Imperio de las tierras del corazón o algo así. Y de Gran Virginia. Bueno. A ver qué tal van estas guerras. Igual tenemos que echar una mano a Nuestra Señora, ¿no? Bueno, ahí viene con tropas de sobra en principio. Pasa que la revuelta quizás es un poco heavy. No, no tiene tropas de sobra. Así que animamos a nuestra emperatriz. Bueno, en primer lugar, por supuesto, a abdicar en nosotros. Parece que aquí están normalizados los... Matrimonios matrilineales. Eso puede ser interesante. Es ambicioso. Es Geoffrey, de verdad. Y es como la bandera de la paz. Mercida. No, esto es de coña, tío. ¿Cómo puede ser rastafarista, tío? Alzamiento de los hombres de negro. Parece que un misionero americanista, Hoover, ha fundado una orden religiosa conocida como los hombres de negro. Men in Black, ¿no? En algún lugar de Virginia del Norte. Ha tomado el control del fuerte del Arkely, no sé qué. Hay rumores que el presidente Franklin Ironwood está tras el alzamiento de la orden, pero todavía no se ha mostrado nada. Bueno, dice que estos hombres son inofensivos. Oye, que me están aseando a mí, campeón. Fura, ¿eh? Esta señora tiene hijos. Este hombre. ¿Qué tiene aquí? La corona del león de Judá. The fuck. Yo soy súper fuerte la música, tío. En fin. La corona del león de Judá que me estás comentando. Esto, provocar el colindado de matanza de su objetivo y tal. Oye, que habría desplegado yo las tropas y sé que va a ir esto tan mal, ¿eh? Por cierto, vamos a colocar a nuestros consejeros a hacer algo que va a ser interesante. ¿Qué nos pide este hombre? Pues, oídete el apoyo del consejo. Hombre, este es el emperador, vamos a hacerle caso, ¿no? Por cierto, ¿qué van a nombrar un regente? No tenemos hijos, ¿eh? La vamos a palmar muy rapidito en esta serie. Vamos a hacer reclamaciones. A ver, algo que no sea mío, ¿sabéis? Aquí, por ejemplo. Entrenar tropas. Sí, vamos a hacer el taller, que es un evento que suele salir mal, pero somos kamikazes. O masocas. ¿Quién va avanzado de tecnología? A ver. Esto se veía así. A fin. El azul oscuro es más avanzado, ¿verdad? Está a ser un poco lejos. Pero va a estar bien. No, no me he dejado. Algo más cercano. Sobre todo me he girado hacia el norte, ¿no? Hombre, pues por aquí, por Florida mismo, ¿no? A ver... Ahí mismo. Ahora quiero intentar reconquistar Florida. Bueno, reconquistar. Quién sabe si algún día ha sido conquistado. Y el tema religioso debe ser súper importante, tío. Estos son... Santetina. Espiritistas. Bueno, está bastante unificado en general, pero hay un montón de reflexiones nórdicos ahí. Nenisa. No, no sé. Está curioso. After 10, ¿no? O sea, ahora que lo estoy pensando, yo creo que es un poco referencial a esto que hablábamos. Un huracán. Los mensajeros reportan que un gran huracán ha hecho... Bueno, ha llegado a las velas. Y dice, mis tierras no están afectadas. En plan, me importa hacerlo. Las tierras que representan el centro del cristianismo occidental se encuentran bajo la sede de los infieles. ¿Qué es esto, tío? De la postura más absurda. ¿Querán de convocar las cruzadas a alguien? O sea, va por Jacinto. Pero, ¿quién está mandando estas cosas? Reino de Jacinto. Uy, va. Joder, es grande, ¿eh? Ah, que existe una especie de papado. What the fuck. O sea, como que todos los estados europeos... Oye, es como que todos los estados europeos han sido trasladados aquí de algún modo. ¿Investigamos a esto o qué? A esta señora. Vamos a confiar en ella. Porque es que si no va a ser un follón. Y ya que puedo tener un hijo, vamos a hacernos los tontos, aunque se hayan trincado a nuestra esposa. Pues parece que sí que está aquí el papado. Y hace sus cosas de papado. Entonces, aquí está el cristianismo. Ah, mira, son los católicos. Revelacionistas, evangélicos... Madre mía, se ha metido aquí todo el mundo como ha podido, ¿no? Atomicistas, celtas... Como muy random esto, ¿no? ¡Ay, guau! No sé, no termino de entender muy bien cómo está funcionando. Este mundo. Lo que sí que es enorme. Mira, está México aquí también, por cierto. Chilango. Mexicano, what the fuck, tío. Reina Laura de México. De una especie de imperio mexicano. Hubiera estado bien jugar con estos. Bueno, veremos lo que da de sí esto de Cuba. De todos modos, siempre podemos saltar hacia allí eventualmente. Pasa que aquí nos están aseando todos los territorios a nosotros. Porque el juego así lo ha predispuesto. Y a mí no me termina de hacer mucha gracia, ¿no? Pero espero que esta gente recupere los territorios. O sea, aquí le van a ser la capital. Entonces, como capturé a la emperatriz, se acabó, ¿eh? No sé, no entiendo muy bien la táctica, de verdad. Que la cantidad de rebeldes es bastante abrumadora. Pero bueno, es que... Qué gara más absurda, tío. O sea, quiero decir, ahora va a tener más posibilidades de ganar los rebeldes que no esta gente. Porque como... Vaya mierda una hija. Porque como... Les asidí en esto. Ahí está. Es que van a tener bastantes planizadores. No sé, tío. O sea... ¿Qué es eso? Está como muy bien hecho el mapa, eso sí. O sea, queda bastante bien. Que no lo había visto así nunca en Europa. Creo que voy a levantar las tropas, ¿eh? No sé dónde se van a levantar, pero vamos a intentarlo. Uf. No debe esta idea. Robla. Probable. A ver si podemos hacer algo. Aunque parece que los rebeldes nos pueden aplastar tranquilamente. Pero vamos a intentarlo, ¿no? Por eso que no quede. Y acabar con esta gentuza, al menos. Que es que no está seando a nosotros. El tema es ese que nos están perjudicando, ¿sabéis? Venga, llegad hasta ahí. ¿Qué vais a reforzar? Hombre, somos mil y algo deberíamos poder. Igual la emperatriz en honor a nuestros servicios nos recompensa. Cosa que dudo mucho que termine sucediendo. Pero bueno. Y estos vamos a desmantelarlos porque ocho tropas... A ver si cuando son decisivos sería gracioso. Están aquí. Ahí, ahí. Vale, hay penalizador negativo, ¿eh? Lo cual puede que no sea muy gracioso. Y tenemos el saqueador. Qué guay. O sea, nos podemos ir a hacer invasiones vikingas. Por ahí. A lo Xavi. Y hacemos 120 capítulos de serie. O más. Grande, Xavi. En fin, con esta batalla lo hemos ido dejando por aquí. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.